Somos una compañía de artesanos. Nuestros diseñadores crean formas hermosas que encarnan su propio espíritu y siguen una filosofía de diseño que llamamos CODO, alma del movimiento. CODO transmite vida a nuestros autos a través del diseño creando formas dinámicas y elegantes que se reflejan e interactúan con el mundo a su alrededor. Una cosa es crear una obra de arte singular y otra es reproducirla una y otra vez. Y son nuestros ingenieros de producción quienes tienen la misión de incorporar la precisión de un extraordinario diseño a la producción en serie. Para poder fabricar los autos que queríamos, se requirió que nuestros ingenieros de producción fueran creativos y evolucionaran nuevas técnicas y materiales que incorporaran las habilidades de un artesano al proceso de producción. Como cada detalle es importante, se han estudiado y desechado más de 12.000 piedras para pulir antes de poder desarrollar la piedra CODO, exclusiva de Mazda. Una piedra para pulir que permite a nuestros artesanos esculpir con precisión los moldes de metal que reflejan nuestro diseño CODO. Esta es una habilidad que se perfecciona con el tiempo. Solo después de más de 20 años de práctica y dedicación, un aprendiz puede convertirse en maestro. Llamamos a estos maestros artesanos TAKUMI. Los TAKUMI pueden esculpir el metal a la vigésima parte de lo que mide un cabello humano. Este nivel de habilidad y precisión es indispensable para poder reproducir nuestro diseño CODO. Mientras transformamos nuestros diseños de papel a arcilla, a metal y enseñamos a nuestras máquinas a cortar y pulir como artistas, el toque humano está siempre presente. Las manos humanas siempre dan el toque final, los ojos humanos la última inspección. Orgullo y pasión en cada proceso de producción. Para que nuestros clientes se sientan orgullosos en todo momento de poseer un Mazda, el arte de la fabricación.